Hola, hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos. Bienvenidos al canal de El Charrua Comunica. Hoy estamos aquí en Barcelona, un lugar muy bonito aquí en el parque que venimos siempre, casi siempre a grabar aquí. Bueno, ya empezó el calorcito, ya empezó el calor. Así que, amigos, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el canal, ¿no? Bueno, amigos, el último día de la encuesta, acuérdense, recuerden que hoy es el último día de la encuesta del mejor canal del mes de Guatemala. El mejor canal de ayudas, ¿eh? De ayuda del mes, del mes de mayo. Bueno, amigos, mañana ya revelaremos entonces quién es el ganador de, digamos, de esta encuesta, ¿no? Que va adelante Lutz Chapin de Jürgen, va adelante. Luego va David Chapin adelante, ¿no? Luego va Nelson Kino, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, son cinco, ¿no? Bueno, acuérdense que yo soy Willy, está Soy Chapin, está Lutz Chapin, Nelson Kino y David Chapin. Son los cinco que están compitiendo por el mejor canal del mes de mayo. Bueno, otra cosa. Recuerden también que está subido el video de Andorra, ¿no? Acuérdense, luego, ayer, hemos subido también un video, ¿no?, sobre, digamos, sobre el Arco de Triunfo aquí en Barcelona. Un lugar muy bonito con la Ciudadela, un parque hermoso. Bueno, el sábado que viene, el sábado que viene, está el video de Tosa de Mar. ¿Se acuerdan que fuimos a Tosa de Mar, un lugar de playa? Hermoso paisaje, hermoso, hermoso. Bueno, ahí pueden ver ustedes un castillo en lo alto. Después, abajo tienes toda la parte de la playa. Muy, muy bonito el lugar. Van a ver que tienen que verlo porque la verdad que es un hermoso lugar. Tosa de Mar, en la costa brava de Cataluña. ¿Qué más? Bueno, pronto, el mes de junio, le dijimos que va a venir con todo. Porque nos vamos a Budapest. Pues, nos vamos a Hungría. Recuerden, por eso que le pedimos la suscripción, amigos. Para que nosotros podamos ir de un lugar a otro grabando, ¿no? Y llevándole a ustedes todos los paisajes y lugares hermosos aquí en Europa. Bueno, en América también, porque ya fuimos a Uruguay también, ¿no? Así que, los compatriotas de Uruguay, recuerden que hay muchos videos de Uruguay. Es cuando fuimos ahora hace dos meses, ¿no? Si ustedes quieren verlo, ahí lo tienen, ¿no? Bueno, de aquí, de Barcelona, hay muchos videos también. De Zaragoza. Bueno, hay varios, varios videos, ¿no? De viajes. Porque nosotros hacemos las dos cosas. Hacemos los comentarios de los canales de Guatemala y hacemos viajes también. O sea, hacemos dos tipos de videos. Bueno, amigos, vamos a hablar de lo de hoy. Bueno, vamos a hablar de Nelson Quino, ¿no? Un canal muy hermoso, digamos. Nelson, un gran saludo para ti, ¿no? Estás haciendo todo excelente, excelente. Bueno, lo que ha pasado en el canal de Nelson. Resulta que está Doña Blanca, digamos, que ya se va a retirar, digamos, de las ayudas para Doña Blanca, ¿no? Resulta que, vamos a informar un poquito, ¿no? Lo que, quién era Doña Blanca para los que no la siguen, no sé qué. Bueno, Doña Blanca es una señora que tiene cuatro hijos. Resulta que el marido le pegaba, bueno, le hacía de todo, ¿no? La verdad es que la maltrataba muchísimo, muchísimo. Hasta que un día, bueno, contactaron con, digamos, con Nelson, con el canal de Nelson. Y, bueno, le empezaron a hacer unas ayudas en la casa. Luego, bueno, un día se escondieron ellos para que el marido no supiera que estaba pidiendo ayuda porque la estaban maltratando. Y, bueno, y resulta que llaman a Nelson para que la vayan a buscar rápido, urgente. Bueno, Nelson movilizó, ¿no? Esos contactos fueron a llevarlo en un camión y, bueno, la sacaron rápido y se la llevaron, ¿no?, a un, digamos, a una casa, ¿no?, que tenía, digamos, que Nelson había conseguido, ¿no?, por medio de un suscriptor. Bueno, bueno, ahí vivían gratis ellos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que llegaron muchísimas ayudas entre el canal de Nelson y otro canal también amigo, entre los dos canales. Hicieron muchas, muchas ayudas a esta gente, ¿no?, a Blanca y a las niñas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que Nelson, digamos, le dijo para, bueno, una ayuda que tenían para ponerles un negocio porque, claro, tampoco, digamos, esta mujer iba a depender siempre del canal de Nelson, ¿no? O sea, no es justo tampoco, ¿no?, que estuvieran viviendo a costilla del canal, ¿no? Entonces, bueno, sí, las ayudas llegaban, llegaban, ¿no?, porque a algunos suscriptores le estaban llegando ayudas, pero, claro, ella tenía que poner de su parte, ¿no?, también, ¿no? Cuando Nelson le dijo, varias veces le dijo, ¿no?, bueno, vamos a poner un negocio para que usted pueda vender, bueno, muchas cosas que venden ahí en Guatemala. Usted, este, bueno, tiene que salir a vender y, bueno, para que tenga la comida para sus hijos, ¿no?, porque, bueno, en casa todavía no se pagaba nada ahí, ¿no?, pero sí tiene que salir a vender algo para trabajar, o sea, para trabajar, para comer, ¿no?, porque si no, no podía depender de los suscriptores y de Nelson, porque a veces lo llamaban eso para pedirle dinero porque no tenía. Entonces, claro, esto llega un momento que los suscriptores se cansan porque al ver que ella no ponía de sí, pasaba siempre llorando, llorando, llorando y se sabe que hay que comprenderla a ella porque, bueno, está con cuatro hijos, digamos, se separa del marido, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la persona tiene que poner también un poco de sí y decir, bueno, yo tengo que salir adelante, tengo que ir a trabajar en algo para ganarme sustento para mis hijos porque es que si no, yo no puedo depender de otros, ¿no? Cuando se le terminaba la comida, enseguida llamaba a Nelson, Nelson, necesito 200 que sales, Nelson, necesito dinero, necesito dinero. Es claro, llega un momento que también Nelson se va a aburrir, ¿no?, o sea, que ni que fuera el padre ni el marido, ¿no?, para estar auxiliándola continuamente, ¿no? Nelson lo hacía con mucho gusto porque la verdad que Nelson era una muy buena persona y, bueno, lo hacía, sí, pero, claro, los suscriptores ya se cansaron también un poco y, bueno, al ver que ella no ponía de sí, digamos, no ponía de su parte, de decir, sí, sí, voy a salir a vender algo, ayúdenme en que mañana mismo salgo. Nunca fue capaz de eso, nunca, 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 nunca. Entonces, bueno, una vez también, por irresponsabilidad de ella, ¿qué pasó? Cuando se fue dos días para la casa de la madre, eso, la casa la dejó sola, ¿qué pasa? Que le entraron ladrones, le robaron la televisión, como le habíamos dicho antes, le robaron, bueno, varias, varias cosas le robaron, claro, porque, imagínense, es una casa que está un poco sola, ¿no?, ahí, digamos, en el campo. Claro, los vecinos, los que miran los videos, etcétera, etcétera, ya están mirando, claro, que ahí no hay nadie, digamos, mucho tiempo, la casa sola. Y, además, la ventana y las puertas no estaban muy, 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 digamos, muy firmes, digamos, a eso con un golpe fuerte, ¿no?, ya lo abren. Y, bueno, lo que pasó, le robaron varias cosas, claro, por irresponsabilidad de ella también, ¿no?, porque ella pensaba que, yo qué sé, que se podía ausentar tranquilamente y que no iba a pasar nada. Bueno, entonces se quedó asustada y, bueno, y al final, ¿qué pasó después? Nelson le dijo, bueno, nos vamos para otro lado, nos mudamos para otra casa más céntrica, así usted puede poner el negocio ahí y, pero, ¿qué va? No, 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 no. Es una persona que no tiene, digamos, no tiene una actitud, ¿no?, de salir del problema, ¿no?, de emprender algo, de, digamos, no tiene, no tiene esa iniciativa de decir, bueno, vamos, vamos a trabajar, vamos a salir, la chica más grande se puede cuidar de los chicos más, de los más chicos, etcétera, etcétera. Bueno, una cantidad de, de ventajas que le podía haber dado el canal de Nelson y el otro canal también y ella no supo aprovechar, no supo aprovechar. Una pena porque, ¿ahora qué va a pasar? Mira, miren, amigo, ¿ahora va a pasar qué? Que quedaron de que, bueno, ella se iba a ir para la casa de la madre. ¿Y dónde está la casa de la madre? Resulta que la casa de la madre, ¿no?, se van a meter en la boca del lobo, como vulgarmente se dice, ¿no?, por acá. Se van a meter a la casa de la madre que está a dos calles, nada más, a dos calles del ex marido. Imagínense lo que puede pasar ahí. Pues va a tener muchísimos problemas esta mujer ahora, lamentablemente, ojalá que no, pero bueno, el marido, ¿qué va a pasar? Cuando la va a venir, la va a ver cerca, ahí, a dos calles, es como si estuviera viviendo casi casi al lado de la casa de él. Entonces, ¿qué va a pasar? Que le van a tener problemas porque le va a decir que se vaya de vuelta con él, seguramente que ella va a aceptar porque él le va a insistir mucho. Ahí otra vez le va a pegar, seguramente va a tener problemas de vuelta y esto va a ser un sinfín de problemas y de nunca acabar, acuérdense. Lo bueno que hizo Nelson es que, bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, Blanca, Doña Blanca, hasta aquí llegamos. Y bueno, nosotros ya brindamos nuestra ayuda, no podemos hacer más. Usted es grande y sabe lo que va a hacer, sabe lo que hace. Y bueno, los suscriptores le han retirado ya las ayudas y bueno, si usted se quiere ir para la casa de su madre, bueno, es su decisión. Nosotros no podemos retenerla, ¿no? Es lo que quedaron con Nelson. Nelson cumplió, se lamentó porque, bueno, él dijo que podía haber hecho algo más por ella. Pero bueno, si ella tampoco pone de su parte, no tiene iniciativa, no tiene latitud, etcétera, 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 llega un momento que, bueno, basta, cansa y, bueno, y ahora Nelson ya no lo va a llevar más el caso de ella. Y bueno, y a ver cómo se va a arreglar esta Blanca ahora, ¿no? Esta mujer, ¿no? Con los hijos. Así que, bueno, la cosa está así, amigos, con el canal de Nelson. Y bueno, amigos, entonces, recordándole entonces que vayan a votar, vayan al canal de El Charrúa Comunica, vayan a la parte de Comunidad y ahí ponen el dedo en el lugar que les guste más. O yo soy Willy, o Nelson Quino, o David Chapin, o Elud Chapin, o yo soy Chapin, ¿no? Uno de los cinco. Y mañana hacemos un video a ver quién ganó y quién será el mejor canal del mes de mayo de Guatemala. Bueno, amigos, que pasen muy bien. Bendiciones para todos, para todos. Bendiciones. Y bueno, a suscribirse. Adiós, adiós. 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 Gracias.